Nosotros somos 15 personas que estamos integrando la cooperativa. Tenemos gente de 40 años, 36 años, hasta 64. Gente que tiene 9 años de antigüedad y gente que tiene 35 años de antigüedad. En el medio tenés 25, 24, yo en particular tengo 25 años. Mi papá trabajó ahí 33 años, así que yo, digamos que es una cuestión de bandera uno que tiene. Yo nací ahí adentro, me crié con los hijos de los dueños anteriores. Mis hijos se criaron con esta marca en la casa. O sea que es una cuestión ya, yo creo que bandera, camiseta, es un poco de orgullo llevarlo adelante. Es una fábrica que va a cumplir 100 años. Lo que creo que hicimos con Buentino, después de... Nosotros fuimos notificados un miércoles de la quiebra. Entonces a partir de ese miércoles estábamos despedidos. Trabajamos miércoles, jueves y viernes sin cobrar nada, gratis. Pero sabíamos que no era gratis, era por algo. Algo nos llamaba a hacer eso. Con la finalidad de producir lo que más se pudiera para que el repartidor salga en esos días y complete, aunque sea, por esta semana, el tema de la visita al cliente. Entonces no quedó mucha gente sin atender. Lo que sí sucedió es que muchos repartidores se asustaron. Cuando uno dice quiebra, dice final. Y por ahí hay muchos repartidores, compañeros nuestros, que tienen más de 50 años, 60 años en algunos casos, y que hace 40 años que están repartiendo. Entonces de un día para otro se quedan sin nada. Pero bueno, no estamos muertos, estamos vivos y la vamos a pelear. Vamos a salir a recuperar los clientes que se han cambiado de marca por ahí. La fábrica quedó prácticamente nada. Nosotros necesitábamos gas carbónico para lo que es la soda y quedaba como para lo que se llenó ayer y un poquito hoy. Agua quedaba en la cisterna para lo que se hizo ayer. Ya hoy, con la reconexión, con el proceso que le hacemos nosotros, que es de osmosis y ozono, tarda mucho ese procedimiento. Entonces tendría que estar toda una noche funcionando para poder llenar nuestras cisternas, para poder trabajar todo el día. Entonces en el día de hoy lo que se hizo es repartir lo de ayer, básicamente. Hasta mañana seguramente ya arrancamos bien.